Esto pasó en primer round. La vida de perro, la vida de perro. Ya está aquí, ya está aquí en nuestros estudios el chef. Iván Clemente, ¿cómo estás? Contento, feliz, alegre, en paz. Qué bueno, me alegro mucho. Nosotros trajimos a Iván Clemente porque ustedes saben que de cada situación que vive Puerto Rico siempre surgen héroes y surgen personas que nos ayudan a recobrar esa fe y esa esperanza en que estamos bien, que realmente a veces nos enfocamos en lo malo, pero hay muchas cosas y muchas historias positivas. Iván Clemente ayer hizo un trabajo maravilloso. Y es que hay mucha necesidad en Puerto Rico y como decíamos, estos eventos no solamente nos provocan un trauma emocional, sino que agudiza la necesidad, la necesidad de las cosas básicas y una de las cosas básicas que tiene el ser humano son los alimentos, es el alimento, es el comer. Y ayer, ¿cuántos platos entregaron, chef? Bueno, entre platos, compras, meriendas para niños y para ancianos, sobre 3.000. 3.000. En un día. Eso es poco, no te... Mira, antes que todo, buenos días. Buenos días. Perdonen. No, no, tranquilo. Ustedes me rápidamente en el tema. Claro. Mire, yo sé que el tiempo es corto, pero ayer me faltaron casi el 90% de los voluntarios. Claro, porque tenían sus propias situaciones. Problemas, claro. Bueno, pero, oye, somos una agencia que tenemos que responder. Claro. Y yo estaba allí e hicimos eso con tres voluntarios. Ok. Con tres. Con tres. No fue un trabajo, bueno, terminamos a las tantas noches. Pero lo hicimos. El punto de esto es que yo cada día me convenzo más que en Puerto Rico los ancianos. Ser viejo en Puerto Rico. Y pobre no es desgracia. Ay. O sea, primero te abandonas. La familia. La sociedad. La sociedad. O sea, cuando tú no eres elegir las leyes y no las supervisas, no hay cumplimiento en ellas. Hermano, esto no funciona. O sea, está el país de más leyes y no hay cumplimiento casi ninguna. De ejecución. Por la mayoría. No decir ninguna, pues muchas de ellas. Segundo, los más cercanos a ti, tu familia. O sea, hermano, son ancianos huérfanos con hijos vivos. O sea, se han abandonado el año pasado 800 ancianos. De 20, 22 a 23. 800 ancianos en los hospitales. Que los dejaban ahí. En lo que iba de año, que va de este año, 24. En mayo llevamos casi por 800. En lo que va de mayo. O sea, que este año se espera, quizás yo espero en Dios que no, por favor. Que se duplique lo que ya pasó el año pasado. Y esa es básicamente la población que tú sirves. Mayormente. Mira, si trabajamos con niños ancianos estudiantes de universidad. Es un trabajo fuerte porque son las poblaciones más vulnerables. O sea, yo no trabajo con adictos. Aunque mamá era adicta a las drogas. Yo los amo. Pero ellos tienen ya su agencia para eso. Tampoco trabajo con casi ninguno. Personas sin hogar. Porque ya también tienen su agencia y sus entidades para eso. Nosotros trabajamos con niños ancianos estudiantes de universidad. Y son los más vulnerables. Sí. Y van y requieren el servicio. O sea, hay necesidad. Mira, tenemos tres impactos que hacemos continuamente. Esto no solamente es porque venga el huracán. Esto es siempre. Impactamos dos mil personas a la semana frente al comedor. Allí en la Kennedy. Allí en la Kennedy. Este es el elefante. Eso es nuestro. Allí ellos van. Y tenemos ancianitos que van con cinco o seis nietos que están criando. Hermano, esto es serio. O sea, la población de ancianos criando nietos es brutal. Sí, en Puerto Rico. Una cantidad. Y no solamente eso. Mira que críen. Qué bueno que los críen. Hay uno. Hay uno. Solamente te va a dar uno solo. Ese tiene seis nietos. El más pequeño tiene un año y pico. Su hija se le murió de cáncer. Él está criando todos los hijos, todos los nietos, todos los hijos de su hija. Y cada vez que él vaya a buscar comida. Y va con el mismo lloro. Oye, May, por favor, no te tengo que escucharlo porque nuestro trabajo más que comida es un trabajo de dar esperanza. La comida es esperanza. Es seguridad. Y escuchamos solamente cuando dice, tengo ochenta y cuatro años. Mi esposa está encamada. Yo cuido a mi esposa y a mis seis nietos. Wow. Cuando faltemos otros, ¿qué va a ser de ellos? No hay más nadie. No hay más nadie. Óyeme, el dolor que estos ancianos viven creando nietos es terrible. Entonces, ancianos. Y son tres mil a la semana. Tres mil clientes de ancianos a la semana alimentamos. El que piense, habrá unos cuantos que son aprovechados y van allí donde cremente. A josearle, a josearle. Eso es una negación al problema. Yo pienso que esa es la excusa de mucha gente. Para no ayudar. Y yo pienso que es, porque mira, tú diste, puede haber alguno. Mira, o sea, en todas partes se acusen habas. Pero mi trabajo no es buscar las habas. Claro. Es cumplir con la misión de que estos ancianitos, estos niños, estos de la universidad, no se acuesten sin comer. Ese es el trabajo nuestro ya por quince años. Son dos días. Son quince años. Y de partir 3.5 millones de libros de comida al mes con todo el inventario, es mucha comida, ¿sabe? Nosotros partimos tres mil meriendas para niños semanales. Tres mil. Cinco mil meriendas para ancianos semanales. Cinco mil meriendas. Y sobre siete mil comidas semanales, comida caliente semanales. Aquí estamos, ya toda la comida servida para los ancianitos aquí, en la égida, o en égida, no sé cómo es esto, en la égida, en los pueblos de Figueroa, aquí en los vietas. Ya han comido más, más de 50, así que están muy contentos. Vamos a ver y negociamos. Vamos adelante. Aparte, damos también ropa, damos lentes, damos estendadores, damos sillas, ruedas, damos cabellos, o sea, el trabajo nuestro no solamente es comida, es buscar que la calidad de vida de estos grupos que atendemos sea mejor. Estamos hablando con el chef Iván Clemente. Chef, esta parte me golpeó. Siempre los vulnerables los tenemos bastante definidos, pero la parte que me golpeó fue la de los jóvenes universitarios. ¿Hay jóvenes universitarios pasando hambre? No solamente pasando hambre, pero estudiándose por comida, y en tu país, en nuestro país. Hay gente que dice eso, usted dice el embuste, bueno, tú como siempre tuviste dinero para comer, estudiaste y siempre tuviste mucho billete, mira, usted está dando comida en la IUPI, usted que es la IUPI, ¿verdad? Sí, claro. Ahí estudió. Muy bien, yo también. Yo también. Cuando comen la IUPI, la fila era inmensa, y una muchacha va a buscar su plato, una muchacha. Dios mío. ¿Ah? Una joven. Es que me impacta, me impacta mucho eso, que haya jóvenes universitarios pasando hambre. Pero hambre, como una vez al día no comen. Entonces, va a buscar su plato, y cuando va a buscar su plato, el que está ayudándome ahí, el muchacho que es de la universidad, le dice, toma. Y entonces, ella dice, una pregunta, sí. Dice, mañana también hay de esto, mañana. Ay, Dios mío. Dice, mañana, no, pero ¿cómo que mañana? Cogelo hoy, viernes, para adelante. Y él se voltea y me dice, che, mira a esta muchacha. Cuando yo la miro a ella, los ojos se le aguan. Y se va con su plato, contenta, pero... Y me dice, esta muchacha pensando en mañana. Y dice, ¿sabes qué es el problema de eso? Que tú mañana vas a tener, y ella no sabe si va a tener mañana. Exacto. Entonces, mucha gente no sabe que en Puerto Rico, en Puerto Rico hay miles que viven de una inseguridad alimentaria constante. Diario. Viven al día. O sea, voy a comprar lo que puedo comer hoy. Y esto es fuerte porque la comida está inaccesible para mucha gente. O sea, ya tú no puedes ir a comer con 100 pesos. No puede, imposible. No, 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 no. No, es increíble porque un estudiante universitario que está en la IUPI, ¿verdad? Tiene que haber entrado porque tiene una capacidad intelectual. Académicamente comprobable, claro. Posibilidad. Es grande, ¿verdad? Es la mejor universidad del país en términos de admisiones y de requisitos de admisión. Y no es la más cara. Y no es la más cara. Estoy hablando de que es la que tiene el filtro más complicado. Así es. Riguroso. Y tener allí estudiantes que están estudiando humanidades, están estudiando literatura, están estudiando pedagogía, sociales, políticas, pensando mientras coge la clase de humanidades que no tiene con qué comer, es fuerte. Mira, es que la beca no te va a dar para todo. No. Para libros, para ropa, para transporte, para comida, para hospedaje. Hermano, eso no da. No, no da. No da. No da. Así que de verdad que hay que ver y pensar en lo siguiente. O sea, tú puedes decir, si tú quieras decir, no, tú seas embuste, tú eres Clemente, es un embustero. O decir, ay, caramba, se han colado dos o tres ahí. Sí, se pueden colar y puede ser que haya alguno que otro. Pero ¿sabes qué? Puerto Rico es un país que tiene 35 municipios bajo nivel de pobreza. Otra vez, 35 municipios bajo nivel de pobreza. Y ¿sabes qué? El que vive a tu lado puede que tenga carro, puede que tenga casa, puede quedarte perdiendo. Y puede que tenga la nevera vacía también. ¿Sabes? Y la nevera vacía. Y la gente habla, el otro día yo estaba hablando de esto en un programa de televisión y alguien me preguntó, ¿qué es el nivel de pobreza? Yo, el nivel de pobreza es gente que se gana 25 mil pesos al año. Divide eso por 52 semanas. O por 365. ¿No da? No da. No da para tener casa, para moverse, para nada. Es difícil. ¿Sabes qué pasa? Que casi siempre hablan los que tienen. Y como tú tienes, yo tengo. Pues todo el mundo está bien. No. Y yo viajé, yo trabajé 110 países antes de trabajar en Puerto Rico. Yo soy puertorriqueño. Porque el señor trabajaba aquí. Eso es embuste, que hay cupones, que hay desempleo. Eso es mentira. Pero 15 años atrás, las ofertas que me dieron, fueron tan grandes que me quedé. No viajes más. No viajes más. Me quedé en Puerto Rico. Y comenzamos con el Comodera Kennedy. ¿Qué significa eso? Mira, tú estás bien. Da gracias a Dios, mano. Y mira a tu vecino. A ver que no sabes si vas a ganar desgracia. Por eso. Mira, oye, me estamos atendiendo también. Estamos todos expuestos a eso. Sí, señor. Grupos de profesionales despedidos. Sesanteados. Me están llamando a buscar comida. ¿Es serio? Sesanteados. Chef, una comprita. Yo soy enfermera. Soy. Y se vendieron al hospital. Nos botaron a la calle. Guau. Gracias. Debajo del puente de Trujillo. Allá hay una comunidad de ambulantes. Sí. Y ahí hay abogados. Así es. Abogados. Sí. Abogados. Que cayeron en desgracia. Están ahí. Viviendo debajo del puente. Ah, tú reportaste un día de suave. No, yo lo he hecho. Por eso lo digo. Ah, muy bien. Por eso lo digo. Y yo creo que esas cosas la gente tiene que saber que existen en Puerto Rico en el 2024. Y hablar en negación y hablar de que se pongan a trabajar es hablar desde la comodidad. Ajá. Y este, y es una poco vergüenza. Es real. Exactamente. Gracias, Chef. Chef, gracias por el trabajo que hace. Gracias por el trabajo que hace. Y el comedor de la Kennedy. Vamos a, el comedor de la Kennedy te probamos a dar un teléfono para la gente que quiere aportar tanto compras como lo que sea. Después de, mira, yo lo digo a la gente bien fácil. No, que se lo roban. Pero no me de chavo, es de mi comida. Ajá, exacto. Mira, hay un elefante, un solo elefante en la Kennedy que es nuestro, la Kennedy. Va el elefante y debajo del elefante ponga ahí un pote de salchicha, un pote de jamonilla, ponga un pollo. Lo que puedas. Nosotros lo cogemos. Debajo del elefante, eso no es complicado. Muy bien. Es que usted piensa en el prójimo que piense que hoy por ti, mañana por los otros. Y gracias, gracias por todo lo que hace por nuestros vulnerables. Primer round, lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic, donde todo comienza.